Lamentablemente este fin de semana perdimos a la mamá de una de las actrices más queridas en México. Ofelia Fuentes, la madre de la actriz Edith González, partió de este mundo el fin de semana a sus 89 años de edad. Según un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter, tanto su hijo como sus dos nietas confirmaron esta lamentable noticia. A través de esta red social escribieron, En nombre de Víctor Manuel, González Fuentes, Ucume González y Constanza Cril González, En este comunicado también se dio a conocer que la señora Ofelia Fuentes partió de este mundo debido a malestares, crónicos que se le habían desarrollado y aumentado durante su último año de vida. En este aviso continuaron escribiendo, De igual manera, debido a toda la situación sanitaria que estamos viviendo, la familia dio a conocer que los servicios de despedida de la señora Ofelia únicamente serían para la familia, pero de todas maneras le quisieron agradecer al público las muestras de cariño. Para finalizar con este mensaje se agregó, Les agradecemos de todo corazón sus oraciones, el constante apoyo y cariño demostrado durante este último año que ha sido tan difícil para la familia. En esta ocasión nuevamente les agradecemos esa solidaridad. Por otra parte, una de las personas que también conmovió muchísimo con su mensaje fue Lorenzo Lazo, quien era pareja de Edith González. A través de su cuenta oficial de Instagram, él le dedicó unas palabras a su suegra. Acompañado de una fotografía de la señora Ofelia en blanco y negro, Lorenzo Lazo escribió el siguiente mensaje. Guardo con cariño todos los grandes recuerdos y sonrisas compartidas. Buen viaje, querida Ofelia. En nuestro país, diferentes medios de comunicación han hecho comunicados para expresar la profunda pérdida y muy lamentable de la señora Ofelia. Uno de los mensajes más destacados fue por parte del Heraldo de México. Recordemos que tan solo hace un año, exactamente el 13 de junio del 2019, nos estaban dando la triste noticia de que la actriz Edith González había perdido la vida debido a la enfermedad terminal que tenía desde hace más de tres años. Esta queridísima actriz partió de este mundo a sus tan solo 54 años de edad. A través del programa de Televisa Hoy, los presentadores de la emisión informaron que González estaba hospitalizada, hasta que después la familia decidió desconectarla de los aparatos que la mantenían con vida. Dos semanas antes de que partiera de este mundo, su salud ya se había ido deteriorando, por lo cual al momento que la familia decidió que ya era momento de dejarla ir, ella se encontraba sin ningún malestar, en paz y rodeada por todos sus familiares. A pesar de todo lo que había vivido por varios años, hasta el último momento pudimos ver que Edith González se mantenía activa en su trabajo teatral y televisivo, con el profesionalismo y la pasión que siempre la caracterizaron. Ahora por fin Edith y su mami ya se encontraron en el cielo, y nosotros aquí en el muro de la fama, estamos seguros que tienen mucho que platicar. Por eso mientras tanto estemos nosotros presentes, vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la partida de Ofelia Fuentes, la mamá de la actriz Edith González. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.